Amén, por favor, siéntate aquí. Tú sí estás fregado. Mira cómo te tiene esa mujer gobernada. ¿Ah? ¿Qué es lo que te está pasando, Luis Alisander? ¿Ah? ¿Cómo es que esa mujer te va a mandar a ti siendo tú el hombre de la casa? ¿Ah? Eso no es así. El que manda aquí es el hombre, no la mujer. Amor, corre que tu mamá llegó, ves a ayudarla. ¡Ah, buen amor! Muchas gracias, joven. Está bien bonito. Buen lugar para vivir. Tu hijo vive cómodamente. ¡Caramba, mami! Y te traiste hue toda la ropa, oye. Sí, hijo, porque me vengo a pasar unos días por acá, varias semanas. ¿Tú qué haces con ese adelantar puerto? ¿Estás vuelto a nada, Luis Alisander? ¿Qué te pasa? Ay, mami, ya vas a empezar. Mejor vamos, entra, que tú debes venir cansada. Ay, suegrita, bienvenida. Adelante, está en su casa. Bueno, mami, siéntate, ¿te viste? Ya te voy a poner las cosas en un cuarto para acomodar. Está en su casa. Tiene el dedo con el bolso ese. Bueno, mami, estás en tu casa, ¿viste? Amor, me tengo que ir para el trabajo, que me llamaron. Queda en su casa, señora Genio y yo. Está pendiente de todo lo que ella pida. Estás ahí, se lo dan. Bueno, no te preocupes. Yo voy a terminar la comida. Luis Alisander, ven acá. Dime, mami, ¿se te ofrece algo? Amor, por favor, siéntate aquí. Tú sí estás fregado. Mira cómo te tiene esa mujer gobernada. ¿Qué es lo que te está pasando, Luis Alisander? ¿Ah? ¿Cómo es que esa mujer te va a mandar a ti siendo tú el hombre de la casa? ¿Ah? Eso no es así. El que manda aquí es el hombre, no la mujer. ¿Cómo es posible que él se vaya a trabajar? Y tú te quedas aquí como sirviente. ¿Ah? Cocinándole, haciendo aseo, lavando. ¿Ah? Ponle conciencia, Luis. Tú nunca viste eso en mi casa. Ahí el que mandaba era tu papá. Mami, las cosas ya no son así. Esos eran los tiempos de antes donde los hombres no hacían nada. Ahora uno contribuye al hogar. Le ayuda a la mujer a hacer las cosas. Si ella se va a trabajar, yo ahora que estoy aquí la ayudo porque en la noche tengo turno. Bueno, si ella se va a trabajar, que te deje todo listo, aseo, comida, lavado. Te tiene a ti de sirviente. Te tiene a ti de sirviente porque eso nunca se ha visto ahí en la casa. Bueno, mami, ya. Usted viene llegando y es poniendo problemas. Las cosas en mi hogar se manejan de esta manera. Así que quédese tranquila, mami. Llegó hoy y enseguida molestando. Disfrute la visita, déjese atender. Ay, Dios mío, qué día tan pesado el de hoy. Menos mal que Luis adelantó todo en la casa. Lo que tengo que hacer es menos. Buenas. Hola, mi amor. Bueno, mira, ve. Aquí te tengo el adelantar que ya me voy. Dale, dale. Yo sé que lo que falta es poco. ¿Cómo estás, suegra? Suegra, ¿y cómo pasó el día? Aquí como no quiero, pero ajá. Mami, ¿te gusta ese programa? Oye, amor. Ajá. Ya me tengo que ir. No vos que estás haciendo nada, Luis. Estás fallando el trato que hicimos. Amor, ahora mismo me estoy viendo un programa con mi mamá. Deja el estrés, deja el fastidio. Que yo veré en qué hora lo hago. Ah, bueno, amor. Yo confío en ti. Así es que, hijo. No te dejes manipular. Cuando ella venga, que haga los oficios de ella. Así es que, quédate ahí. Mami, ¿por qué mejor no se va para el cuarto y se ve un programa allá? Allá vas a estar más cómoda, David. Eso está muy raro. Voy a ver. Cuidadito. Por eso fue que me mandaste por el cuarto a dormir. Parece que le estuviera miedo a esa mujer. Buenas. Buenas, amor. Menos mal que llegaste. Sí, amor. Menos mal que llegaste. Porque todo está vuelto a nada, Luis. No hiciste en todo el día nada. No me ayudaste. Ay, amor. Qué pena contigo. Lo que pasa es que me entretuve con mi mamá y no me dio tiempo. La cuestión es que ya me voy, ¿o viste? Todavía no te vas. Vamos al cuarto que voy a hablar contigo. Venga, amor. Quédate un rato que voy a hablar contigo. Yo quiero saber algo. O sea, ¿qué está pasando? Desde que tu mamá llegó, has tenido un cambio conmigo que no entiendo por qué. Mi amor, no pasa nada. Tú te estás haciendo ideas que no son. Las cosas también. No te preocupes. A mí no me eches mentiras. Yo sé que algo pasa. Desde que tu mamá llegó, has tenido el cambio que mejor dicho. No me ayudas a hacer acero, no me ayudas a cocinar. Y tenemos un trato y no lo estás cumpliendo. Dime, ¿tu mamá te dijo algo? No, mi amor. Tienes razón. Lo que pasa es que mi mamá es el de que vino con la tacadera, que mi papá no hacía las cosas que yo hacía, que yo estoy fregado, que me dejo mangonía de tiempo. Si yo estoy esperando que ella se vaya o que se descuide para hacer las cosas. Ajá. Y como ella no duerme y pasa todo el día y en la sala, no me ha dejado hacer las cosas. Lo único que he podido hacer es organizar los cuartos. O sea, amor, que tú vas a dejar que tu mamá dañe nuestro hogar. Tienes que hablar con ella, Luis. Los tiempos de ella son muy diferentes a estos tiempos. Yo no estoy dispuesta a tenerla de aquí y tener que aguantármela. O sea, yo he sido muy amable con ella, pero por lo que veo yo no le caigo bien. Así que hablas con ella o yo no sé cómo vamos a hacer. Pero así no podemos convivir aquí. Así es, mi amor. Tú tienes toda la razón. Voy a hablar con ella que ya las cosas han cambiado. Yo no debo seguir por consejos que no van a formar nuestra relación. Aquí los que mandamos somos nosotros. Yo no puedo permitir que ella ponga reglas donde tú y yo ya tenemos las cosas claras. Hoy mismo hablo con ella. Bueno, mi amor, quédate aquí que voy a hablar con ella. No vayas a salir. No permitamos que terceras personas opinen de nuestro matrimonio. Recuerda que cada hogar es único. Aceptemos solo críticas constructivas que nos ayuden a crecer más como hogar. No, no. No, no. No, no.